Si quieres ir a la saga, que fiesta muy divertida, yo te llevaré en mi jaja, soy amiga de mi vida. Yo te llevaré en mi jaja, a correr para el lanzadero. Si quieres ir a la saga, yo te llevaré en mi jaja, si quieres ir a la saga, a correr para el lanzadero. ¡Vamos a la saga, o si la salada! ¡Vamos a la saga, un tiempo de amar! ¡Oye a tu compañero y al pelo una flor! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! ¡Vamos a la saga, o si la salada! ¡Vamos a la saga, un tiempo de amar! ¡Oye a tu compañero y al pelo una flor! ¡Oye a tu compañero y al pelo una flor! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! Si quieres ir a la saga, que fiesta muy divertida, yo te llevaré en mi jaja, soy amiga de mi vida. Yo te llevaré en mi jaja, a correr para el lanzadero. Si quieres ir a la saga, yo te llevaré en mi jaja, si quieres ir a la saga, a correr para el lanzadero. ¡Vamos a la saga, o si la salada! ¡Vamos a la saga, un tiempo de amar! ¡Oye a tu compañero y al pelo una flor! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! ¡Por ti vamos a la saga, un tiempo de amar! ¡Oye a tu compañero, vos valenciamos! la flor, donde los bañeros mojadén de amor.